Recargo munición. Estamos a medio camino. ¡Damos la victoria! El enemigo tiene un paquete de drones. ¡Gamos! El enemigo ha lanzado un UAV de respuesta. El enemigo ha lanzado un F1-2 en el F2-3. ¡El tronado de apoyo está activo! ¡Si, no! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡Estamos ganando! ¡U.A.V. enemigo en los alrededores! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡Vamos por delante! ¡Aqué aéreo! ¡Mu.itor Konugar hispita aéreo enemigo! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡Victoria! ¡Dirigíos al mando para informar! Bien, pero esperaba algo mejor. ¡Ve a pedir suministros! ¡Ve a pedir suministros!